¡Prepárate para una noche única! ¡Ay, esto sí es grande! ¡Repletita de carcajadas! ¡Nieh! ¡Que los niños vienen al mundo a cansar a los padres! ¡Con la revelación del humor! Cuando alguien a mitad de una frase me mete una palabra en inglés, a mí esa vaina me pone crazy. ¡Ay, ay, 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 ay! Carlos Sánchez, recién parido. Gran estreno. Martes 28, 715 PM, este 415 Pacífico. ¡Suscríbete al canal!